Dos jóvenes en estado de ebriedad agredieron al ser que les trajo al mundo. Los hechos se registraron en el pasaje Valdión 263, altura del Girón José Olaya en Tarapacá. Este fin de semana, Lucía Zucuitana Quispe, 55 años, pidió auxilio a los serenos porque sus dos hijos se encontraban en aparente estado de ebriedad y le habrían agredido producto de una discusión, dándole una patada en la cabeza. Nos hemos apersonado hasta el pasaje Valdión. Nos hemos entrevistado con la señora Lucía, de 55 años. Ella menciona haberse dado agredida físicamente por dos de sus hijos e indicó que ellos habían llegado en un estado de ebriedad y sin razón alguna empezaron a insultarla y agredida físicamente. Ella muestra una herida por parte de la altura del perro cabelludo en donde se le han brindado los primeros auxilios y ha sido conducida rápidamente hasta el Hospital de Aníbales y de Escarrión para ser atendida oportunamente. Y posteriormente ha sido conducida hasta la comisaría para que pueda denunciar en este caso este incidente. Samuel Aucaruzzi, Zucuitana de 34 años, y Eusebio Aucaruzzi, Zucuitana de 24, fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de Huancayo mientras que la madre de familia fue derivada hasta el tópico del Hospital Daniel Alcides Carrión para su atención, pues presentaba una herida cortante en la cabeza del lado izquierdo teniendo que ser necesaria una sutura de 7 puntos.